Hola a todos como están, un saludo a Charly y para este video les tengo el review de la Battle Dog X1 de GameSir el cual nos permite jugar con teclado y con mouse a nuestros juegos favoritos Antes de comenzar este video les comento que en la parte de la descripción van a tener un link directo de compra y bueno ya para comenzar les presento la caja de la Battle Dog X1 de GameSir la cual nos incluye un cable USB a micro USB y también nos incluye un manual de usuario en cuanto a diseño es una base bastante bonita, tiene un color dorado bastante atractivo la verdad desconozco si está disponible en demás colores pero bueno esta base se puede doblar, se puede ajustar para que tengas distintos ángulos de inclinación por decirlo de alguna manera tenemos una especie de tornillo en la parte de arriba y en la parte de abajo para que puedas apretar totalmente la base y que no ande por ahí bailando y bueno en la parte de la base tenemos un cuadrito de goma lo cual nos ayuda a que el dispositivo no se raye también como pueden ver en estas zonas que estamos viendo en pantalla tenemos unas pequeñas gomas que cumplen la misma función de que el dispositivo no se vaya a rayar y también nos ayuda a que no esté por ahí bailando también el dispositivo pero bueno en la parte de la base tenemos 4 LEDs indicadores de batería también tenemos el botón de sincronización por la parte frontal tenemos el puerto micro USB para poder cargar la base y por cierto que tenemos una batería de 3000 mAh por lo cual nos garantiza horas y horas y horas de juego y por el costado derecho tenemos dos puertos USB para poder conectar aquí un teclado y un mouse y en caso de que tu teclado y mouse sean inalámbricos aquí vamos a conectar el receptor de señal por lo cual es súper fácil de usar enseguida les voy a comentar algo súper importante y es de que esta base es compatible con iOS a partir de la versión 7.0 y también es compatible con Android a partir de la versión 4.0 pero bueno lo que les iba a comentar es de que esta base la recomiendo totalmente para dispositivos iOS ya que para dispositivos Android tenemos alternativas mucho más económicas que van a ser básicamente lo mismo así que en este video nos vamos a enfocar únicamente en la parte de iOS enseguida quiero que vean un poco de cómo es la experiencia jugando con teclado y con mouse y créanme que la emulación es básicamente perfecta estamos viendo en pantalla el juego de Pug Mobile como pueden ver se puede correr, se puede mover de lado a lado o sea básicamente todo lo que puedes hacer en el juego lo puedes hacer con teclado y con mouse y créanme que tener el mouse como dispositivo para apuntar es una cosa realmente bellísima, chulísima es súper cómodo y si se lo preguntan si te puede ayudar a mejorar en el juego pero a final de cuentas quien tiene la habilidad eres tú ¿vale? y bueno mientras seguimos viendo de cómo es la experiencia de jugar con teclado y con mouse por ejemplo el juego de Pug Mobile les voy a comentar una cosa también importantísima y es de que para utilizar esta base en dispositivos iOS necesitamos descargar la aplicación de Happy Chick ya que esta aplicación tiene los juegos modificados vamos a decirle de esta manera para que sean compatibles con el Battle Dog X1 de GameSir es decir que si tú bajas los juegos directamente del App Store estos no van a tener soporte para funcionar con el Battle Dog de GameSir lo cual puede ser un punto negativo ya que debes de esperar a que suban los juegos en la aplicación de Happy Chick y bueno enseguida les voy a enseñar cómo instalar la aplicación de Happy Chick para descargar la aplicación de Happy Chick vamos a ingresar a esta página vamos a tocar sobre cualquier recuadro verde enseguida nos va a preguntar que si queremos instalar la aplicación de Happy Chick seleccionamos instalar y como pueden ver en la pantalla de inicio ya parece que se está descargando la aplicación en algunas ocasiones es un poquito difícil descargar ya que nunca inicia la descarga manda errores etcétera etcétera y bueno para esto les voy a recomendar que lo reintenten en el peor de los casos eliminen la aplicación que todavía no está ni descargada ni instalada y vuelven a intentar ya que es la única manera de instalarla vale enseguida le vamos a dar permisos a la aplicación de Happy Chick para esto vamos a abrir la aplicación de ajustes iremos a general perfiles y dispositivos y vamos a seleccionar esta opción enseguida vamos a seleccionar confiar en China no sé qué más dice pero bueno le vamos a dar en confiar esto es muy necesario ya que de lo contrario la aplicación no va a iniciar no se va a ejecutar y es muy importante dar estos permisos vale pero bueno de hecho esto ya podemos abrir la aplicación aceptamos los términos y condiciones permitimos notificaciones y listo ya tenemos la aplicación instalada a continuación les voy a enseñar cómo descargar los juegos desde la aplicación Happy Chick recuerden que los juegos tienen que descargarse sí o sí desde esta aplicación para que tengan soporte para utilizarse con la base vale y bueno lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación estamos viendo una vista vertical ya que esta aplicación no se puede utilizar de modo horizontal pero bueno y bueno como pueden ver en la parte de arriba tenemos un buscador para que busques rápidamente el juego que estás buscando y bueno también por la parte de abajo tenemos las categorías aquí como pueden ver tenemos una categoría que dice iOS en esta sección tenemos distintos juegos que son compatibles con el Battle Dog como pueden ver en la parte de arriba tenemos la lista recomendada en la parte de en medio tenemos los últimos juegos que han agregado y por la parte de arriba tenemos la lista de los juegos más populares que han sido descargados pero bueno también les iba a comentar algo que seguramente ya notaron y es de que no tenemos imágenes de los juegos y no tenemos básicamente ninguna imagen por el momento en la aplicación de Happy Chick seguramente lo van a arreglar en una futura actualización así que no se preocupen y bueno para este ejemplo vamos a buscar un juego vamos a escribir Free Fire le ponemos buscar obviamente utilizando el buscador enseguida tocaremos sobre el botón azul que dice Get o Jet no sé cómo se pronuncia disculpen mi pésimo inglés en esta ventana tocaremos sobre Skip enseguida vamos a presionar el botón azul que dice Download después se va a abrir una nueva ventana para preguntarnos de qué manera queremos descargar el juego y vamos a seleccionar esta opción la más recomendada que dice Local Download le picamos sobre esta opción después tocamos en OK enseguida el juego se va a comenzar a descargar la descarga depende absolutamente de tu velocidad de internet así que bueno vamos a esperar un segundito una vez que haya finalizado la descarga nos va a mandar este mensaje diciendo que la aplicación de Happy Chick quiere instalar el juego le vamos a dar en instalar y como pueden ver en la pantalla de inicio ya aparece un icono de que se esté instalando una nueva aplicación así que vamos a esperar a que termine y bueno una vez que haya finalizado la instalación al momento de querer ejecutar el juego nos va a aparecer este mensaje diciendo que el desarrollador empresarial no es confiable pero no se preocupen ya que este mensaje es totalmente normal y bueno para solucionar este detalle tenemos que darle permisos de la misma manera que le dimos permisos a la aplicación de Happy Chick y bueno para esto vamos a abrir la aplicación de ajustes después nos iremos a General enseguida vamos a ir a la sección de perfiles y dispositivos enseguida seleccionaremos la opción que dice Beijing y no sé qué tantas cosas más enseguida tocamos donde dice Confiar en Beijing y por último tocaremos en Confiar y bueno este procedimiento lo tienen que hacer cada vez que descarguen un juego nuevo solamente lo tienen que hacer una vez por lo cual pues no hay tanto problema ok y bueno enseguida les voy a enseñar cómo se conecta esta base a dispositivos iOS y Android no tiene mucha ciencia se conecta como cualquier dispositivo Bluetooth solamente debemos dejar presionado el botón de sincronización de la base durante un par de segundos enseguida iremos a los ajustes Bluetooth de nuestro dispositivo iOS y Android es exactamente lo mismo seleccionaremos el dispositivo BattleDock X1 lo vincularemos y eso será todo y bueno lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar el teclado y el mouse a los puertos USB que tiene el BattleDock en caso de que tu mouse y teclado sean inalámbricos solamente necesitas conectar el receptor de señal a los puertos USB que tiene el BattleDock super fácil ¿verdad? y bueno enseguida les voy a enseñar rápidamente cómo funcionan los controles y para esto decidí grabarles de esta manera para que puedan apreciarlo mejor ok y bueno lo primero que vamos a notar es de que aparecen unas teclas diminutas sobre pantalla y no se preocupen esto se puede activar y desactivar solamente presionando la tecla F11 en el teclado como pueden ver ya lo desactivamos o lo ocultamos y con la tecla F11 pues lo volvemos a activar enseguida les voy a comentar que con el movimiento del mouse pueden mover la mira dentro del juego y para liberar el puntero bueno presionando la rueda o el scroll del mouse podemos activar un puntero para presionar en cualquier parte de la pantalla por ejemplo nos vamos a ir a la sala de entrenamiento que me parece que era por aquí abajo y bueno como pueden ver ahí tengo un puntero puedo seleccionar en cualquier parte de la pantalla y esto es bastante importante chavos ya que nos puede ayudar a lootear de una mejor manera y bueno presionando de nuevo la ruedita o el scroll del mouse volvemos a bloquear el puntero ya con esto movemos la mira dentro del fuego ¿vale? y bueno como pueden ver aquí tenemos los controles nos movemos con WACD muy clásicamente pero bueno también les iba a enseñar que por la parte superior izquierda tenemos un icono flotante de un gamepad este botón o este icono lo podemos mover en cualquier parte de la pantalla y bueno también les iba a comentar una cosa importantísima todo lo que vamos a explicar a continuación lo pueden hacer con el puntero del mouse o bien lo pueden hacer con la pantalla del dispositivo ya que sigue funcionando de la misma manera ¿ok? y bueno presionando sobre este widget vamos a ver este menú en este menú podemos activar y desactivar los controles en pantalla ahí como pueden ver aparece la opción en la sección de settings es un apartado bastante complejo la verdad lo considero bastante completo también y bueno aquí como pueden ver ya tenemos todo por defecto olvidé comentarlo pero PugMobile ya viene configurado previamente así que básicamente no tienes que hacer nada más solamente les enseño esto en caso de que quieras agregar botones o teclas o que quieras cambiar alguna ¿ok? y bueno vamos a suponer bueno el mapeo es muy sencillo supongo que ya todos deben de estar aunque sea un poco familiarizados y es de que vamos a agregar teclas sobre los botones en el juego para que cumplan esta función por ejemplo aquí tenemos la tecla shift que está sobre el botón de correr y solamente tenemos que presionar la tecla shift para que el personaje pueda correr ¿ok? y bueno les iba a enseñar algo importantísimo en caso de que queramos agregar un nuevo botón sobre algún icono en pantalla por ejemplo creo que por acá tenemos el botón de lootear o algo así solamente tenemos que arrastrar este icono que tiene un signo de interrogación sobre el botón al cual vayamos a emular y bueno enseguida vamos a presionar una tecla puede ser cualquier tecla que no estemos utilizando por ejemplo vamos a presionar la tecla U y ya con esto podemos abrir y cerrar las cajas que dejan los enemigos cuando mueren ¿ok? y bueno en caso de que queramos eliminar algún control que ya está configurado solamente tenemos que arrastrarlo ahí tenemos que dejarlo presionado hasta este icono que es como un bote de basura y ya con esto lo podemos eliminar y bueno esta configuración chavos este mapeo les digo que es súper completo incluso es un poquito complicado pero bueno los controles básicos son sumamente sencillos de configurar y bueno aquí también vamos a ver una especie como de crucecita esta crucecita nos ayuda a mover de una manera más vamos a decirle milimétricamente los botones en pantalla por ejemplo aquí vamos a seleccionar este botón que es como una X bueno es la tecla X si yo lo quisiera mover más milimétricamente solamente tengo que presionar las flechitas que aparecen aquí y como pueden ver ya lo estoy moviendo milimétricamente o sea súper lentito para acomodarlo específicamente donde lo queramos poner ¿ok? y bueno también muy importante al presionar algún botón que ya tengamos previamente configurado podemos cambiar el tamaño del botón ahí como pueden ver lo estoy haciendo sumamente grande o lo podemos hacer más pequeño y bueno también dentro de las opciones de cada botón tenemos un montón de configuraciones que por el momento no las vamos a ver en este video porque de verdad son bastante complejas de verdad que tiene opciones bastante completas y bueno una vez que hayan terminado de configurar todo esto solamente tenemos que cerrar este cuadro que aparece con una X aquí y ya tenemos todo configurado los cambios se guardan automáticamente o más fácil pueden acceder a esta opción presionando la tecla F12 del teclado y ya con eso pues volvemos a la configuración de mapeo ¿ok? y bueno como les digo básicamente Pug Mobile ya viene previamente configurado así que no tenemos que hacer básicamente nada más aquí les voy a enseñar en el campo de entrenamiento que muy importante olvidé comentarlo pero les voy a súper recomendar que también activen el auto recoger los objetos para que puedan lootear de una manera mucho más rápida y en caso de que quieras lootear algo muy específico que no lo agarre automáticamente solamente hay que liberar el puntero del mouse con la ruedita del mouse o con el scroll ya damos un clic sobre el objeto que queremos agarrar ¿ok? pero bueno aquí por ejemplo vamos a ir a agarrar algunas armas me parece que en el campo de entrenamiento el auto recoger está desactivado así que bueno aquí vamos a agarrar este el casco ok volvemos a bloquear esto aquí vamos a elegir un arma por ejemplo seleccionamos esta esta y agarramos un poquito de munición como les digo cuando ya están jugando bien esto lo pueden hacer automáticamente agarrar este el loot automáticamente y bueno cambiamos de arma con uno y con dos como pueden ver todo funciona excelente de verdad me ha encantado el nivel de emulación que tiene este esta base con este software chavos es increíble de verdad impresionante y bueno agarramos unas miras déjenme agarrar una mira por 8 perfectísimo ahora sí cambiamos de arma y apuntamos y bueno también otra cosa importantísima y es de que podemos apuntar con el clic derecho o sea todo funciona como debería ser chavos ahí como pueden ver estoy disparando y de verdad a mí me ha encantado el nivel de emulación que tiene la base y les voy a recordar que estas teclas sobre la pantalla las pueden quitar en caso de que les parezcan molestas de hecho para juegos como Pug Mobile si pueden ser un poquito molestos ya que te pueden quitar un poquito de visibilidad y bueno ya saben solamente hay que presionar F11 ya con eso ocultamos todo pero bueno al principio si va a ser importante que las dejes activadas en caso de que se te olvide cual tecla cumple tal función pues ahí las estas bien en pantalla y bueno mientras seguimos aquí también les voy a comentar algo super importante lo cual puede ser un factor importante para no comprar o si comprar esta base de Gamesir X1 y es de que les había comentado previamente de que en la aplicación de Happy Cheek tenemos los juegos modificados o con soporte para utilizar la base y bueno resulta de que algunos juegos no me han funcionado por ahí intenté probar Modern Combat 5 y simplemente no quiso arrancar la emulación de los controles no tengo idea del por qué también intenté probar con Modern Combat Versus y tampoco me funcionó también hay juegos como Free Fire el cual no se los enseñé porque yo quería enseñar específicamente Pug Mobile y bueno tal vez por ahí alguien se pregunte Charlie y que hay de Fortnite esta base debe ser bastante cool para jugar Fortnite y bueno resulta chavos de que retiraron Fortnite de esta aplicación hace algunas semanas si estaba disponible Fortnite de hecho en Youtube se van a poder encontrar algunos videos donde muestran Fortnite jugando con esta base jugando con teclado y con mouse y a mi personalmente me llamaba muchísimo la atención hacerles un video de Fortnite jugando con esta base porque de verdad este creo que es algo que va a buscar todo el mundo poder jugar con teclado y con mouse en dispositivos iOS por ejemplo en los siguientes días o en la siguiente semana yo creo que les voy a estar subiendo distintos juegos que van a ser compatibles con esta base chavos así que de verdad no se pueden perder la miniserie que vamos a hacer de juegos compatibles con esta base y por cierto muy importante también vamos a hablar futuramente de cómo hacer esto en dispositivos Android como les había comentado a lo largo de todo este video es mucho más fácil y sobre todo mucho más económico hacer esto para dispositivos Android ya que no necesitas tal cual esta base cosa que si necesitan los usuarios de iOS no hay forma en la cual puedas ver con teclado y con mouse si no es con esta base pero bueno esto ya lo veremos en futuros videos ya para finalizar tenemos el precio y donde comprar tenemos un precio de $43.99 dólares en la página de Diddyfor esta tienda es bastante segura chavos no se preocupen ya la investigué aparte les voy a súper recomendar de que si compran esta base o si compran en esta tienda elijan como método de envío la paquetería de DHL para que sus paquetes lleguen más rápidos y seguros y por cierto que en la descripción del video tienen el link directo de compra pero bueno aquí vamos a finalizar este video espero que la información que te he dado te sea de mucha utilidad no olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video I would never ever run away I'll be here to fight Another day I will make you realize Our love is being right by your side Now our love is saying You can be right by your side We'll be here to fight